El señor Juan de Dios Pérez Bergel tiene a su esposa en el hospital, Emiro Quintero Canizares, desde hace días, quien presenta una masa en los pulmones. Como muchos pacientes, está a la espera de que su EPS Medimás autorice el traslado a un hospital de tercer nivel. Tengo que transportarla para acá, para el hospital, pero yo no estoy viendo que le están haciendo nadie, porque yo la estoy viendo entre más días peor. Ahorita ya el doctor, ya que ya ha perdido todos los recursos, entonces ahorita nos está dando una autorización. Nosotros tenemos tres días de estar solicitando esa revisión para Cúcuta, cuando no es una cuestión aquí, sino Medimás allá a la otra, que hay que esperar, ya vamos a Cúcuta, ya nos constate una cosa, que nosotros hagamos una vuelta aquí y nos tienen embolotados. Y yo necesito cuando antes llevarlo urgente. La preocupación de sus familiares es que cada día su ser querido empeore en su salud. Entonces ahorita nos toca que ya la Cúcuta, donde hay un aparato y no sé qué es, para que nos capten otra enfermedad que tiene. Bueno, y Medimás no ha dado respuesta. Estamos esperando la autorización de Medimás para que nos autorice para llevarla para Cúcuta. Eso es lo que estamos esperando. Pero nos están poniendo muchos problemas, cuando no es una cosa del otro y al otro. No sabemos a quién quedan. Muchos usuarios de la EPS pasan los momentos más difíciles con sus seres queridos por falta de compromiso en la salud de parte de la EPS.